La agarraste desprevenida. Hay una persona. Pues esa persona es la oportunidad de saber lo que está pasando. No, no le digan a la gente, pero estamos en los premios de la HIIT. La parte de los camerinos. A ver si llega más gente, aguanta un segundo. En el primer camerino tenemos a Mario Bautista. ¿A quién no lo encontramos? Ya los hablamos. Vamos a empezar. Estamos, vamos a dar un recorrido por los camerinos. De los premios de la HIIT. Les voy a enseñar, voy a voltear la cámara para que ustedes puedan verlo. Vamos a ver. Pero no quites la finta de que estamos haciendo selfie. ¿Ahora cómo se quitan? Un toque arriba suena arriba. Un toque al lado suena al lado. Entonces si lo pones un toque arriba. Pero está muy lento en internet. Ah, bueno, no importa. Sí, para no estarlo arruinando. ¿Qué dice? Si no te respondes por internet. Dice... Dice Harry. No sé quién es Harry. ¿Quién será Harry? Este de acá. Es que no quiero hablar muy fuerte porque no voy a escuchar. Ah, ya me están llegando. Aquí está Patekantú. Ok, ahí está Patekantú. Y ahora vamos a ir a otro. ¿Dónde está? Creo que está Jessie y Joy. ¿Dónde está? ¿Dónde está Jessie y Joy? Jessie y Joy. ¿Qué más dicen? Yo sigo así como hablando y platicando con ustedes. Estamos en los camerinos de los premios Telehit. No te preocupes de eso, bebé. Ahora dame un beso. Te voy a manchar. Ah, qué bonito beso. Tan lindo. O sea, a nadie le interesan los camerinos de aquí de los premios Telehit. Nada más les interesa nuestro beso. De verdad. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Creo que por acá estaban los baños, ¿no? Aquí están en One Direction, en la parte de la izquierda. Ya vimos a Nial y a Lois. Ya vimos a Luis y a Harry. Ya nos tomamos agua. Oigan, este es que es muy agua. ¿Cierto? No, no es cierto. Te digo que caminen más de esto. Obvio. Claro. Claro. Of course. Of course. Vamos a perder Wi-Fi. Voy a perder Wi-Fi si me muevo de aquí. ¿Cómo les voy a enseñar camerinos? ¿Cómo les voy a enseñar cosas? Si no me puedo mover porque se me va el maldito internet. Ay, no sé. A ver. ¿DLD? ¿DLD? ¿Quieren ver a DLD? Yo lo quiero. No, tú no sabes. Nadie, 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 nadie. Creo que está DLD. Nada más dile. Sí, el camina de Patikantú. Bueno, está DLD, Patikantú. Es un turn muy rápido. Jessy y Joy. Ya vieron a... Ese era Mario Bautista. No quiero que vean mi cara ahorita. Quiero que vean mejor cómo está el lugar aquí. ¿Enseñales el staff de Mario? Los que bailan, los bailarines de Mario. Ustedes que ubican este rollo, aquí están los bailarines de Mario. Que me imagino que si les gusta, pues lo conocen cómo bailan con ese güey. Este... Gente muy importante todo el tiempo. Vamos a ver qué tenemos de aquel lado. Hasta allá se ve el wherever. Ahí está, señorita Reno. El wherever. Hola, wherever. ¡Qué mamón! Ahí vengo. Los polinesios. Aquí está Dani la guapa. Dani la sexy. Dani la hermosa. Dani mi esposa. Dani merezco. Dani si quiero. ¿Eh? Sí, para acá, tío. ¿Nos van a llevar al lugar cabrón o qué? ¡Nos van a... ¡Ay! ¿Es en serio? Han dado puras varitas por esas de galletas, ¿no? Y así de marinela. ¡No, no, no! Hola, ¿cómo están? Estamos en los polines de Alegi todavía. Estamos en el pasillo donde va a pasar One Direction en esta parte. Los estamos esperando, estamos haciendo guardia. Kevin. No, ya en fin. La verdad, este... Ahorita vamos a ir al escenario. Es un secreto que les voy a contar. Y vamos a ver quién más nos acompaña. Y a ver cómo se corta la gente ahí enfrente. Ok. Entonces, este... Ahorita nos van a llevar. Vamos a... Vamos a subir al escenario. Y yo estoy muy nerviosa. Y, bueno, ahorita, este... Vamos a ver a DLB. Este, vamos a ver a DLB. Y, este... ¡Estoy muy emocionada! Muchas gracias. Yo creo que me voy a matar en la escalera. Me voy a agarrar del pasamanos. No, yo puedo. Yo puedo. ¿Qué pelos traigo? Dios mío. Pero sí. ¿A dónde vas, bebé? ¿Eh? ¿A dónde vas? Nos dirigimos al escenario. Ahorita está DLB. Nos vamos a topar. Vamos a usar agua. Yo con la chamarra de Cristian. Porque hace mucho, mucho frío. Mucho frío. A ver, vamos a ver a DLB. Con mis lentotes. Ay, pero... ¿Qué bonito? ¿Y por qué veo para acá? Como que no veo el... Si es que a la 1 de la mañana, la gente nos va a hablar. ¿No, verdad? No, es un spray camino. Bueno, con sus dedos. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Ay, me queda de espantar los que nos tienen como una sorpresa y no sabemos de qué se trata. No sé, este, vamos como en camino. Más bien, vamos a ir a Camerino, ¿verdad? Ahí están los ángeles de Charly. Ahí están los ángeles de Charly, ahorita se les voy a enseñar. Te llevaste al mismo día. ¿Por qué le haces huevo? Es para distraxión. Es una buena distracción. ¿Sí? ¿Es una artista, viste? No sé. No sé. ¡Qué bueno! ¡Está bien! Bebé, te vas a subir, donde estuvo todo. ¡Por favor! ¡Ya nos encontramos listos! ¡Nos encontramos a Zahín! ¡Ya empezó! ¡Vámonos! 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 ¡Fámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Quitense! Vamos a ver a una dirección, güey. Mierda de Red Bull. ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver si mi intento de grabar a One Direction, Direction, lo que sea, me resulta porque está cañona la seguridad y eso que estoy así por donde van a pasar, que es por un túnel, entonces lo que voy a hacer es meter el tonel por abajo, pero espero que no me digan algo. No me voy a arriesgar, me voy a arriesgar. Vamos a ver si se puede. Bueno, pues mi intento de grabarlos así fue fallido porque nos cacharon a una amiga que hice apenas, una amiga nueva aquí, y a mí, y pues voy a ver si puedo por lo menos grabarles como las camionetas y donde están. Que se me ve muy oscuras y a lo mejor se ve muy oscuras, pero tienen un friego de seguridad obviamente, entonces está como un poco cañón, pero pues vamos a intentarlo, ¿no? Nada perdemos. Y pues fallamos en nuestro intento de tomarnos una foto con los de One Direction. Yo no quería una foto, yo nada más quería verlos. No, yo sí quería una foto y quería conocerlos y quería verlos en personal. Bueno, los vi más o menos cerca, pero no muchos. Pero ellos traían una seguridad muy fuerte, entonces no nos permitió. Fueron como en ochenta mil camionetas. De hecho, la gente de aquí del Ejit nos quiso ayudar en algún momento. Sí, pero no se pudo. Pero definitivamente hasta los regañaron a ellos. Bueno, de todo, muchas gracias. Ahí será para la otra. Pero bueno, vamos a ver si es que migramos. A ver si es que migramos. Esto es lo que hace de Mediobler. Juntamos a cien mil personas solo por Mediobler, no lo sé. ¡Suscríbete al canal!